Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal de historias impactantes con su amigo el Calaquín, Calaquinero. Otro evento insólito, otro evento impactante. ¿Qué creen lo que pasó, amigos y amigas? Pues ahora otro derrumbe. Este derrumbe, pues, es en una mina en el estado de Coahuila. ¿Cuáles fueron los motivos de este derrumbe? Pues se ha dado a conocer por parte de autoridades de protección civil que el derrumbe se debió a las fuertes lluvias presentadas en este estado. Aquí en imágenes podemos ver que ya se están llevando a cabo, pues, labores de extracción. Se están llevando a cabo labores para rescatar a los siete individuos, a los siete trabajadores que quedaron atrapados en dicha mina. Se están llevando a cabo todas las maniobras. Sin embargo, pues, la situación es crítica. Siguen atrapados, aún no se han sacado. Y aquí en estas imágenes podemos ver cómo la mina se comenzó a derrumbar. Este es el caudal de agua que poco a poco se fue introduciendo en la entrada de dicha mina a tal grado que la tapó, que la derrumbó. Y pues por esta razón los siete trabajadores aún permanecen atrapados. Esperemos primeramente a Dios que pronto sean rescatados, que todo esto pase. Y pues hay amigos y amigas, últimamente han estado pasando cosas muy impactantes en nuestro México. ¿Ustedes qué opinan? Dejen algo en los comentarios. Bueno, hasta aquí el reportaje de su amigo Kalaquín Kalaquinero. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Hasta pronto.